Primera Vuelta Vení para la playa Hace dos horas que estoy esperando acá ¿Qué? Vamos a la playa que estoy esperando hace rato Pero ahora ya? Si, vamos Bueno, 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 ya me va Hoy es día de sol y ella quiere placer Es día de sol y ella quiere bailar Únete a nosotros, no hay límite de horario A alegrías que por cierto se contagia la energía Cuando estoy a tu lado, sí Y se llegó el verano, loco, vamos a salir Todo el mundo está con ganas, nadie piensa dormir Las mujeres están locas, no quieren parar Hay tantas que no sé con quién me voy a quedar Invita a todos a subir Ellas quieren atención para hacerte feliz Se llegó el verano, loco, vamos a salir Todo el mundo bailando Hoy es día de sol Y ella quiere placer Diversión y aventura Es día de sol Y ella quiere bailar Hoy es día de sol Y ella quiere placer Diversión y aventura Diversión y aventura Diversión y aventura Hoy es día de sol Y ella quiere bailar Ella quiere placer Hoy es día de sol Hoy es día de sol Que ella quiere bailar Hoy es día de sol